Hola, hola amigos, estamos en una super caravana Hola, ¿cómo estás, mi amor? Estamos en Villa María, una super, super caravana Hola, hola Hola, chicas Hola, mi amor Son gente desde su casa La gente desde su casa Va saliendo a apoyar Gracias a todos Hola, hola, mi amor Hola, chicos Hola, hola, mi amor Hola, hola, mi amor Hola, hola, mi amor Super, super caravana La gente se va sumando Salen de su casa La gente se va sumando Salen de su casa La gente se va sumando Salen de su casa Que nos puedan acompañar en esta fiesta democrática La gente se va sumando mucho Pero nos terminamos en la calle Aquí estamos listos por la democracia La gente va Nos vamos encontrando un sitio de línea Vamos a irnos a la calle 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 y aquí vamos a continuar recorriendo de la María para que la gente sepa que sí estamos haciendo campaña viva la fuerza de las mujeres siempre